Si la tierra se destruyese en un ataque nuclear Y si solo quedaran vivos el papa o papa y cuatro pedazos ¿O a quién ganarían? ¿O a quién ya no va a sopar? ¿Cómo se va a ganar la vida? ¿O es el viejo y su secuar? Viven ahora bajo tierra, en el metro de Moscú Comiendo, sectas y mierda, pues es la que mereces tú No hay religiones ni política, todo va a desaparecer Hemos vuelto a la prehistoria, queda todo por hacer Todo, todo queda por hacer Todo va a desaparecer Cuando ya no queda nada que perder Cuando estás entre la espada y la pared ¿Cómo me escapo de esta realidad? ¿Cómo sobrevivo a nuestra libertad? La humanidad lucha pa' poder tener Lo que un día tuvimos que perder Todo lo que empieza ha de acabar Si no es de una forma, de otra será De otra será ¡Yeah! 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 Cuando ya no queda nada que perder Cuando estás entre la espada y la pared Cuando estás entre la espada y la pared ¿Cómo me escapo de esta realidad? ¿Cómo me escapo de esta realidad? ¿Cómo sobrevivo a nuestra libertad? Cuando ya no queda nada que perder Cuando estás entre la espada y la pared ¿Cómo me escapo de esta realidad? ¿Cómo sobrevivo a nuestra libertad? ¿Qué ha sido de la espada?